Han dicho que sin problemas, que no tenga miedo, que ha sido un simple pellizco que no evolucionará favorablemente. Sí, nos pasó como ano pasado. Otra vez empatamos y a penaltis no tuvimos suerte. Creo que tuvimos su control de la pelota, pero luego sí que nos falta un poco de pegada quizás. Bueno, no ha estado mal, bastante bien. El primer tiempo sobre todo con balón hemos estado muy bien. En líneas generales, para el tiempo que llevamos, vamos bastante bien.